¡Mira que lindo cielo cariño! Mira que lindo cielo mira que luna, si me quisieras tu, ay que fortuna, cuando en mis sueños siento besar tu boca. ¡Qué dulce sensación como vía loca! Cuando me despierto, siempre miro al cielo, ya sé que te alejo, ay que desconsuelo. Cuando me despierto, siempre miro al cielo, ya sé que te alejo, ay que desconsuelo. ¡Mira que lindo! Música Mira que lindo cielo mira que luna, si me quisieras tu, ay que fortuna, cuando en mis sueños siento besar tu boca, que dulce sensación como vía loca. Cuando me despierto, siempre miro al cielo, ya sé que te alejo, ay que desconsuelo. Cuando me despierto, siempre miro al cielo, ya sé que te alejo, ay que desconsuelo. Oye que dice Bucanero. Oye que dice Bucanero. Música Música Música